Y siete con cuarenta y dos minutos, continuamos en vivo y en directo y ustedes saben, la comunidad del contenido abordamos diversas temáticas, estábamos ahí con Antipatriarca y ahí se nos vaya, le deseamos todo el éxito, recuerden que esta entrevista y además toda la música que realizó acá queda en tbu.cl, pero de música pasamos a Emprendimiento Paula Ruiz, ejecutiva de aceleración de Incubo Day, nos acompaña de manera presencial, un gusto Paula, conocerte de manera presencial. Sí, no, muchas gracias por la invitación Connie, esta es personalmente la primera vez que estoy acá en el estudio, ya toda la pandemia estuvimos transmitiendo con emprendedores, pero desde la casa sí que súper feliz de estar acá. Sí, el trabajo que hacen constantemente desde Incubo Day, que nosotros vamos abordando semana a semana y en esta oportunidad una noticia que se tomó a nivel nacional, pero que es de nuestra zona, saludamos ahí a la distancia a Camila Gutiérrez, cofundadora de Comez. Cami, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien y bueno Paula, que lo abordamos en otra oportunidad, lo que significa este emprendimiento incubado por la UDEC, liderado por mujeres, además ahí cuentan un poquito en contexto y las noticias que se nos vienen ya con Estados Unidos. Sí, totalmente, bueno, Comez es un proyecto, bueno, más que proyecto, no es cierto, ya un negocio establecido y es una plataforma digital que lo que busca es ser, no es cierto, un marketplace para conectar tanto a productores locales con tiendas, emporios, restaurantes, supermercados, etc. Y hacer este match a través de inteligencia artificial. Entonces, a través de esto, no es cierto, se presenta la innovación. Esto es un emprendimiento tecnológico, por lo tanto es innovador y además tiene este interés o esta atracción, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros. Y bueno, la noticia que nosotros venimos a contar el día de hoy va en el fondo de eso, que ahí Camila igual les va a comentar en mayor detalle. Y bueno, nosotros como incubadora, que de alguna manera estamos trabajando con ellos desde la etapa temprana, hemos visto todo el camino, todo el transcurso, el esfuerzo también y la perseverancia, que es lo que como equipo incubo de UDEC destacamos muy fundamentalmente, no es cierto, en Camila como en Karol. Ya que sabemos que en el emprendimiento existen estas brechas, por ser mujer, que ciertamente hay más barreras y ellas las han sabido sortear en base al esfuerzo, al profesionalismo también. Así que como incubadora estamos muy contentos por ellas. Bueno Camila, felicitarte, hemos tenido la oportunidad de conversar en otro momento respecto a este proyecto, lo que significa y lo que hemos abordado en otras temáticas acá de emprendimiento. Que claro, que esta idea prospere, que esta idea ya se posicione, que salga de la región, que esté a nivel nacional y el último y gran paso es cruzar las fronteras literalmente y lo están logrando. Cuéntanos un poquito respecto a eso y cómo lo están viviendo de manera interna y junto a Karol. Ya, si es igual de cruzar las fronteras... Uy, ahí se nos está... estamos teniendo pequeños problemas de conexión, sabemos lo que significan las plataformas digitales. Ahí la retomamos al parecer, Camila. A ver, ahora sí que sí, parece que ya estamos retomando la conexión. ¿Aló? ¿Ahí sí? Te escuchamos. Ya, no, les contaba que igual nuestro... ¿Sí? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Cami. No, parece que no. Bueno, ahí ya vamos a ver si podemos mejorar la conexión porque precisamente, Paula, ellos el día de hoy van a viajar a Estados Unidos, lo que significa también, bueno, estas plataformas digitales. Sí, no hay que comentarles que este viaje a Estados Unidos, ¿no es cierto?, va en el marco de que van a trabajar en un Venture Capital que se llama DevLabs. Y, bueno, el Venture Capital es un capital de riesgo y lo que busca es trabajar con estos emprendimientos emergentes que tienen un gran potencial de crecimiento y en base a todo ese interés comercial y esa atracción comercial que ellos han presentado es que tienen la oportunidad en esta ocasión de ir a Oakland, ¿no es cierto?, y establecerse en ese Venture Capital con el fin de atraer talento, de poder estar en el entorno de este ecosistema que obviamente en Estados Unidos está altamente desarrollado en comparación a Chile. Aunque obviamente todavía nosotros tratamos de no quedarnos tan atrás y también a nivel nacional se presenta gran nivel de avance en innovación y desarrollo, pero también en el marco de esa visita a Estados Unidos es con el fin de atraer nuevo talento, conectarse con ese ecosistema, atraer capital que es uno de los grandes propósitos también en relación al levantamiento de capital privado, en relación a la búsqueda de inversionistas que ellos obviamente buscan este retorno de la inversión Porque ven en el proyecto un alto potencial de crecimiento Me compartió la visita A ver, ahora Cami parece que te estamos escuchando A ver, sí que sí Oye, disculpen, no sé qué onda la internet No, hay problema, se entiende Ahora sí que te escuchamos y te vemos Ya Oye, sí, primero, bueno, quería como contarles que en... bueno, como es ustedes saben, nos han entrevistado un par de veces acá y como dijo Paula, llevamos ya un tiempo trabajando también con la incubadora Porque nuestro propósito desde el primer momento era, es y sigue siendo mejorar el acceso al mercado para pequeños productores de alimentos Y eso uno lo puede hacer de diferentes maneras, nosotros hemos ido trabajando desde diferentes veredas para aportar con soluciones para esta problemática Y hoy en día contamos, ¿cierto?, con este marketplace que es parte de una hoja de ruta como primera propuesta para poder atraer productores que son del tipo de agroelaborado Como productos saludables, gourmet, etcétera Para conectarlos con tiendas de especialidad, hoteles, restaurantes Y hoy en día ese modelo está valiándose a nivel nacional y súper bien Eso sí, ¿ya? Pero en el camino nosotros tenemos también otros objetivos, que es más bien ponerle como... a ver, ¿cómo decirlo? Es como aportar con transparencia y con información a la cadena de valor de los alimentos Porque ya hemos conversado aquí también en otras ocasiones que la cadena de valor de los alimentos tiene un montón de ineficiencias O sea, muchas veces no sabemos qué estamos comiendo, qué estamos comprando y por qué estamos pagando el precio que estamos pagando Tanto como consumidores, como compradores y para los productores Realmente es un problema poder comercializar sus productos Entonces, estamos buscando maneras, cuáles son las mejores maneras de conectar a los productores El marketplace es uno de los canales, pero también estamos trabajando en otros canales Para poder incluir a productores de otros perfiles o productores de alimentos frescos Entonces, para contextualizar como que en términos de la operación de comercio estamos en eso Y la estrategia como de irnos a Estados Unidos es también porque estamos apoyadas de fondos de inversión que son de Silicon Valley Y que allá tenemos la opción de poder buscar o poder atraer talento que nos permita acelerar esto en términos tecnológicos y comerciales de una manera más rápida Vamos también a reunirnos con productores de Estados Unidos Eso también viene a validar una de las hipótesis que teníamos Que es de que la problemática se repite en todos los países La problemática de acceder a un mercado para los productores Así que tenemos reuniones ahí con productores de diferentes agrupaciones de Estados Unidos Y por otra parte tiene que ver también con búsqueda de inversores que nos aporten valor Que nos ayuden con este crecimiento, que nos ayuden en este camino de la startup Que también es súper acelerado y todo Y vamos a abrir la oficina ya O sea, eso es como a lo principal que vamos Que es abrir las operaciones de comercio desde Estados Unidos para Latinoamérica Cami, lo que te consultaba anteriormente Cómo lo viven ahí de manera interna con Karen Porque claro, acá hemos hablado Creo que la primera conversación fue en 2020 Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de este tiempo De cómo han ido evolucionando Y lo que significa evidentemente ya esta etapa Cómo lo visualizan y esas expectativas que tienen Bueno, con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad siempre Como trabajando mucho para que esto funcione Es un trabajo Bueno, que tenemos con Carol y también con todo el equipo O sea, hoy en día nosotros somos siete personas Que estamos trabajando full time en esto Somos un equipo súper unido Que está a nivel nacional O sea, trabajamos desde diferentes, desde nuestras casas Y estamos todos, es súper importante eso Que todo el equipo esté bien comprometido Y que le haga también vibrar el propósito Ver que su tiempo también lo están dedicando a algo Que es importante o que les llama la atención O que los mueve Así que con mucho desafío, mucha responsabilidad Nunca perder el foco del propósito Y así Me gusta eso también, Paula Y esa es la idea de estas conversaciones claramente Ir conociendo ese lado Porque nos quedamos con estas portadas a nivel nacional Y bueno, insisto, acá como TVU Hemos tenido la oportunidad de conversar con Camila En otras oportunidades No solamente acá en la comunidad del contenido También desde el matinal siempre juntos Y hablamos de... Y quiero leer el titular de esto Es como Startup Penológica Chilena Liderada por Mujeres Se instala en Silicon Valley Muy Power Sí, es potente Pero ahí yo leo porque es como También posicionar lo que se está haciendo fuera O a nivel nacional Pero también con ese apoyo desde regiones Lo que es importante destacar también Sí, de todas maneras Porque no es lo mismo lanzar una Startup O sea, influye la zona geográfica en la cual uno está Y evidentemente estar en regiones más complejos O tienes que hacer más esfuerzos para poder abrir tus redes Y poder posicionarte en ciertos lugares Y así que estamos muy felices de eso Igual no niego que el titular es de repente como medio así como que Pero igual nos vamos a instalar allá Pero es... Sí Pero por eso es muy por eso La que cuesta también en el mundo del emprendimiento Y eso es algo que ustedes también van ayudando y asesorando en ese sentido Exacto, esa es una de las habilidades que hay que trabajar el tema del empoderamiento De creerse el cuento Porque igual va por un tema cultural como chileno De que uno se tiende a minimizar Y acá no, hay que creerse el cuento obviamente Porque constantemente están participando en reuniones con potenciales clientes En presentaciones de pitch En rondas de inversión Hace unos meses no más hubo una actividad de una creación De un fondo de inversionistas ángeles acá en Concepción Fue una actividad que fue en Casa W Que es parte nuestro también del ecosistema a nivel regional Y ahí Camila expuso su pitch Y no es porque sea de Inlencore que ha pasado con nosotros Pero de los mejores pitch al menos de los que presentó en esa oportunidad Así que hay que creerse el cuento Y otra cosa que agregar también que comentó Camila El tema del propósito Que esto obviamente no va solo en el marco de la rentabilidad Que claramente es importante porque es un negocio Pero va también en el propósito, en la motivación Y en el interés que también ellas persiguen Para que esto llegue a cabo Se cumpla el objetivo Porque está el trabajo con los productores locales Entonces hay toda una cosa en relación al comercio justo Que quizás Camila nos podría hablar igual sobre eso Que es totalmente relevante Porque Comece al final agrupa a muchas personas A los productores, a las tiendas Tanto a ellas como equipo Y ahora obviamente que están en la búsqueda De poder atraer mayor talento Así que es bastante como La gente que rodea a Comece Sí, es súper potente La colaboración que se ha generado a lo largo de los años Todas las personas que han pasado Apoyándonos, recomendándonos, presentándonos a alguien Siento que hay como mucha Como energía positiva Que se siente Que se transmite Y así que súper contentas por eso Y claro, por supuesto O sea, el propósito Yo creo que es lo principal O sea, el emprender no es fácil No es algo simple Es un desafío constante Hay que tener mucha inteligencia emocional Para poder hacer Como traspasar todos los desafíos Que esto significa Y por eso la colaboración es tan importante El apoyarse El tener gente que esté también a tu alrededor Como apañándote Con la familia La unión hace la fuerza Unión hace la fuerza Y aparte que este tema Es un tema tan relevante O sea, el tema de la alimentación Tiene que ver con la seguridad alimentaria Finalmente después ¿Qué vamos a comer si los productores no producen? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer cosas, instancias Apoyar emprendimientos Que fomenten Que sigan produciendo Que lleguen Que puedan vivir de esto En definitiva Que vivan de su emprendimiento Sobre todo en estos momentos de crisis Que estamos pasando por una recesión económica Que se ha dicho en todos lados Que el otro año va a ser más complicado Entonces hay que poner como Hacerse como Desde uno como consumidor Que es hacerse un poco más consciente Acerca de dónde estoy comprando ¿Cómo estoy comprando? Claro, cómo estoy comprando Si estoy como solamente por consumismo ¿Por qué estoy comprando lo que estoy comprando? Y el tema de la alimentación Yo creo que es como O sea, en la pirámide En la necesidad básica Y sumado también a las tendencias De lo importante que es alimentarse saludablemente Sí, hay un tema nutricional Hay un tema económico Hay un tema Como tú señalabas anteriormente El comercio justo De potenciar el producto local Así que desearles todo el éxito Cami Un gusto nuevamente Que nos hayas acompañado acá Por las pantallas de TVU Esperamos tener nuevamente Una conversación Con buenas noticias Como las que tenemos actualmente Muchas gracias por el espacio Están súper bien Gracias Paula igual por ir Gracias a ti Cami Oye Paula Y en ese sentido Brevemente comentar Respecto a lo que están haciendo Incuba Precisamente por proyectos Liderados por mujeres Lo que significa esta brecha Que hablamos en diversos contextos Y en el emprendimiento También es una de ellas Sí, bueno En relación al trabajo De la incubadora Trabajamos con dos líneas De financiamiento Que es el Semilla Inicia Y el Semilla Expande Ambos son financiamientos De la Corfo Y obviamente Ellos apoyan Emprendimientos innovadores En distintas etapas Uno ya en una etapa Más temprana Y otra en una etapa Más de crecimiento Pero hace alrededor De los dos años Corfo da un mayor subsidio Cuando son emprendimientos Apoyados por mujeres Entonces hemos visto Que el mismo Como escenario actual De alguna manera También tiene que Ponerse la camiseta Por las mujeres Y entregar como Estas oportunidades Que puedan favorecer El surgimiento Del emprendimiento Femenino en Chile Así que estamos trabajando A la par Con esas líneas De financiamiento Y también Con el programa Conectadas Que ya hemos tenido Un espacio En otros programas Y es un programa Que está hecho Específico Para emprendedoras Pero que tengan Proyectos relacionados A la tecnología Y bueno La convocatoria Se va a abrir En diciembre Así que ahí Dejarlas A todas Invitadas ¿No es cierto? A que puedan seguir Las redes sociales De la incubadora Que es Arroba Incubodec.cl En todas las plataformas Digitales Y ahí bueno Se va a estar Se va a comunicar Cómo va a ser El proceso de selección Va a ser un programa Muy bueno Porque va a permitir Tener acceso a mentorías A conexión Networking Que es una de las cosas Más importantes ¿No es cierto? Que en base A la experiencia De ellas Puedan tener Esta conexión Este espacio De colaboración Todo sumado ¿No es cierto? Al apoyo técnico En este caso Incubodec Así que Bueno Nosotras Igual el equipo Lo lidera Mujeres La mayoría Somos mujeres Así que Súper contentas Igual de poder Tener este tipo De programas Y de poder ejecutarlos Si le enviamos Un saludo De este A todo el equipo En Cubodec Que constantemente Nos acompañan acá Vamos a estar ahí Difundiendo también Cuando Lancen la convocatoria Estamos viendo Precisamente también El Twitter Bueno Twitter Instagram Facebook LinkedIn Están en todas Las plataformas Y constantemente Están ahí Ustedes actualizando Las redes sociales Con los espacios Que tenemos Acá cada semana En la comunidad Contenida Así que Para que no se pierda Ninguna de estas instancias Paula Un gusto que nos haya acompañado Conocerte Realmente en persona Sí Un gusto igual Muchas gracias Por la invitación Y bueno Espero que Nos podamos volver a ver En este espacio Ya presencial Sí Totalmente Nosotros seguimos avanzando Acá en la comunidad El contenido Pausa comercial Y a regresar Y a regresar Y a regresar